Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver qué tipo de batería de condensadores deberíamos instalar en una red donde hay bastante polución armónica y evitar de esa forma el fenómeno de resonancia que ya vimos en un vídeo anterior. Bien, cuando tenemos una red polucionada con armónicos y queremos compensar la energía reactiva debemos de emplear una batería de condensadores que nos evite o que nos rechace el riesgo de resonancia. Para ello utilizaremos una batería que se denominan filtros de rechazo o baterías desintonizadas que están compuestas por una inductancia y un condensador en serie. De esta forma lo que establecemos es una frecuencia de sintonía a partir de la cual vamos a rechazar el fenómeno de resonancia. Para verlo más claro vamos a utilizar el mismo diagrama que utilizamos para explicar el fenómeno de resonancia donde tenemos el eje vertical es la impedancia del sistema y en el eje horizontal tenemos la frecuencia, principalmente la frecuencia de los diferentes armónicos que pueden presentarse en nuestra instalación. Bien, como ya vimos en el vídeo de resonancia el comportamiento de impedancia de un sistema normalmente tiende a ser de carácter inductivo. Eso significa que a medida que va aumentando la frecuencia también va aumentando de forma lineal la impedancia. A introducir una batería con filtros de rechazo lo que hacemos es introducir una frecuencia de sintonía donde la impedancia de la batería tiende a ser muy muy baja. Eso que nos comporta que a partir de esa frecuencia de corte para arriba todo lo que son las corrientes armónicas van a ver la batería con un comportamiento como si fuera una frecuencia y por tanto vamos a rechazar el riesgo de resonancia. En cambio para frecuencia para unas frecuencias inferiores a la frecuencia de corte seguirá existiendo el pico de resonancia pero si no tenemos presencia de armónicos el riesgo de que se pueda producir una resonancia importante va a ser bastante menor. A la hora de diferenciar los diferentes tipos de baterías de condensadores utilizamos el término de factor de sobretensión o normalmente lo veréis descrito en las catálogos o en las diferentes tarifas con un valor de p tanto por ciento. El valor más habitual o el más estandarizado en el mercado es del 7 por ciento. Esto significaría una frecuencia de sintonía de 189 hercios para redes de 50 hercios o de 227 hercios para redes de 60 hercios. Fijaos que de esta forma estaríamos evitando el riesgo de resonancia con los armónicos de orden quinto superior ya que esta frecuencia queda por debajo de esta frecuencia de los armónicos predominantes en esta instalación. Cuando queremos rechazar el riesgo de resonancia con armónicos de orden 3 o superiores entonces lo que utilizaremos es un factor de sobretensión del 14 por ciento ya que de esta forma estaríamos sintonizando la batería de condensadores a 134 hercios o 160 hercios si la red es de 60 hercios. En ambos casos fijaos que la frecuencia de sintonía vuelve a ser por debajo de la frecuencia del armónico predominante en ese sistema. Si lo que queremos es calcular el valor de factor de sobretensión simplemente deberíamos de utilizar esta expresión donde el valor de p tanto por ciento es igual a 100 multiplicado por la frecuencia del sistema dividido por la frecuencia de sintonía que queremos ajustar al cuadrado. Si lo que queremos saber es a qué frecuencia está ajustada a una batería y únicamente tenemos el factor de sobretensión debemos de utilizar esta otra expresión donde la frecuencia de sintonía sería igual a la frecuencia del sistema multiplicado por la raíz cuadrada de 100 dividido por el valor de p tanto por ciento. Otra cosa importante que os ha de quedar claro es que normalmente a veces puede suceder que tengamos una batería condensadores convencional y está produciendo sea un fenómeno de resonancia y a veces es habitual sentir el comentario de vale pues ahora me añades los filtros y ya soluciona el problema. Ese no es tan fácil ya que normalmente para diseñar una batería con filtros se requieren normalmente se juega con tres elementos lo que es el valor de inductancia el valor de capacidad y la frecuencia de sintonía que queramos realizar con la batería condensadores. Teniendo claro ese concepto que puede suceder que si nosotros por ejemplo queramos aprovechar una inductancia que tengamos y un condensador siempre y cuando ese condensador pueda soportar la calidad de tensión de la reactancia lo que nos puede suceder es que la frecuencia de sintonía sea totalmente incorrecta y en vez de realizar una frecuencia de sintonía determinada para hacer por ejemplo un rechazo estemos haciendo un filtro de absorción o al contrario estemos enfocando directamente el fenómeno de resonancia precisamente en los armónicos predominantes en la instalación. De igual forma si queremos mantener la frecuencia de sintonía y aprovechar una inductancia que tengamos en la instalación va a lo que nos va a suceder es que vamos a limitar la posible potencia del condensador o del paso con lo cual no vamos a tener tanta potencia para compensar la energía reactiva que deseamos por tanto debemos de limitar o aumentar el número de escalones para conmechar la misma potencia reactiva de instalación. Bien eso es todo espero que os haya quedado más claro lo que es una batería de conflictos de rechazo y los diferentes ajustes que podemos tener y ya sabéis si tenéis cualquier duda o comentario lo puedes dejar en el apartado de comentarios de este vídeo o en el apartado de contactos del blog de forneres.es. Hasta luego ¡Gracias!